Bueno, yo he dicho acá, y voy a usar esto de introducción, que no es el tema como tal, que el error capital del entorno de Hugo Veras, dándole a él el beneficio de la duda, porque en la fase final él dijo lo que debió decir al inicio, si fui sorprendido en mi buena fe, y no asumir directamente la defensa de un bendito contrato. Se nota ahí lo que hemos hablado antes, de que una cosa es usted ser el elemento que sabe de comunicación, e incluso asesor de comunicación, y otra cosa realmente es cuando tú estás en la candelada, son dos cosas muy distintas, y tú cometes los mismos errores que quizás tú adviertes al cliente que no debe cometer. Pero bueno, entonces ahora resulta, porque esto viene a raíz de Carlos Zavala, que fue quien hizo el periplo en los medios que le permitieron hacer la denuncia, y qué bueno que no se la permitieron, porque si hubiese venido aquí, a la quinta pata, o él aquí, no, pase, pase, siéntese por aquí. Pero fue donde Alicia, fue donde Nuria, y lo engavetaron, lo engavetaron. Pero bueno, entonces señores, ahora resulta que Jochi Gómez está haciendo revelaciones de Carlos Zavala, que es el empresario, dicen que argentino, pero ¿qué tan argentino es Carlos Zavala? Sí, argentino. Que por cierto, Jochi Gómez te etiquetó a ti en estas denuncias que está haciendo contra Carlos Zavala. Dijo, atención, atención a los periodistas. Pero ahí se equivocó, ahí se equivocó, porque dijo, atención a los periodistas de investigación, o sea, investigación periodística tipo Nuria, y Aneudi Santos no es... Aneudi hace investigación periodística, aquí hacemos investigación periodística. Aquí hacemos llamadas a personas... Háblame de este señor. Aquí hacemos llamadas y nos llaman... No, 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 pero aquí el mismo Jochi Gómez... Este es un agente encubierto, es un doble agente. Pero ni siquiera tampoco hace investigación de denuncia ni nada de ese tipo de vaina. Pero bueno, el punto es que... Porque por ahí va Zavala, una investigación de denuncia. Pero el punto es que Jochi Gómez está comenzando a soltar datos interesantísimos de Carlos Zavala. Y dije al principio, el error del entorno de Hugo Veras, dándole el beneficio de la duda a Hugo Veras. Bueno, el error de ese entorno fue hacer una licitación para sacar de circulación a un elemento, Carlos Zavala, que ya había ganado licitaciones en el gobierno, y que por lo tanto, con toda seguridad, se conocía esos trucos porque él también los usó. Y lo voy a... Esta es la primera vez que se va a decir esto en un medio. Aquí todas, todas las licitaciones que se hacen en el Estado son amañadas. El 100% de las licitaciones que se hacen en el Estado son amañadas. No existe una mardita licitación objetiva, y hay que decirlo. Pero yo no lo estoy diciendo porque yo lo suponga. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Así de simple. Todas las... Y ese truquito de tú... Porque otra cosa, la gente está tan engañada con esto. La acusación aquella de que no, que la licitación se hizo personalizada para una empresa X. Miren, ingenuos, ese es el truco más básico de una licitación. O sea, el truco más básico porque es, legalmente hablando, el argumento más duro. No, esa empresa ganó porque esa empresa es la única en el país que tan, tan... Ese es el truco más viejo. Entonces, Carlos Zavala, que no me diga mi coñazo, que él no hizo eso también. Coño. Pero la mesa de la quinta pata no tiene la culpa, güey. Claro. Aquí tenemos que cuidar el presupuesto. O sea, me indigna. O sea, miren, lo voy a decir. Con toda seguridad, el error del entorno de Hugo Veras fue querer pasarse de tigre. Imbéciles, animales, estúpidos. Si ustedes ven un carajo que ha ganado dos licitaciones y que se ha metido en el bolsillo un par de cientos de millones, ustedes tienen que saber que ese tipo lo hizo precisamente a través del protocolo. Y el protocolo no es, vamos a descargar en los TDR los términos de referencia de la licitación. Mira, download. Dice que esto, sí. Fulano, tú tienes... No, no es así. Los TDR, carajo, se hacen personalizados de antemano para la empresa que ya va a ganar. ¿Me voy a entender? O sea, los términos de referencia se hacen para la empresa que va a ganar. O que ya ganó, mejor dicho, ¿no? Ya ganó y hay que crearla. Vamos a ver. Entonces, que no le quepa duda, y lo digo porque mi compromiso es con la gente, con la audiencia, no con empresarios o funcionarios. Todas las benditas licitaciones del Estado son amañadas desde el punto cero. Y eso dice que, no, no, por Dios, eso es lo más básico. Entonces, estos tigres, estos popes, hay que decirlo. Sí. Pensando que son tigres. Le pasaron la gilet por estar viéndole al otro la cara de idiota sin necesidad. Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo Carlos Zavala, según Jochi Gómez? No, que también hizo o dio de alta una empresa que se iba a dedicar a la distribución de equipos médicos en el 2022. Una empresa que fue en menos tiempo de lo esperado, que también tuvo una licitación de 50 millones de pesos, dice ahí ella. ¿Te apasionó? Mándale la factura a Carlos Zavala. Sí, hay que mandarle exactamente. Ese fue el que te hizo tener esa pasión exacerbada, que yo creo que ni la, esa misma no la usas en las pesas, en el gimnasio. Entonces, este, también, seguimos grabando, ¿verdad? Claro, pues sí, güey, todo esto está saliendo en vivo, tú sabes que aquí tenemos un programa ya que no edita la cosa. Es que yo estoy concentrado en eso y a Neudi me sale con que rompí la pata del celular, entonces dime, dime, dime tú. Seguimos, seguimos, güey. Entonces, también se está cuestionando y de alguna manera denunciando a Jochi Gómez, que cómo es posible que este señor Zavala, que se ha presentado, digamos, como honorable, porque eso fue lo que quiso decir ante la sociedad dominicana cuando fue a hacer ese media tour de medios, que muchos se lo negaron, ¿no? Y que de alguna manera él estaba dando la cara del hombre honesto, transparente, de mi empresa, me están robando, me están haciendo aquí un maco con cacata para poder quitarme esa licitación del Intran, etcétera, etcétera. Pero finalmente, también ya en el 2022, creó esta empresa para poder vender y distribuir equipos médicos. Es un gran negocio ese. Claro, muchísimo, muchísimo. Un amigo de nosotros. Un amigo de nosotros. Un amigo de nosotros. Un amigo de nosotros. Doctor, si ya mete en eso. Sí, yo tengo un amigo. Pero bueno, entonces, yo creo que aquí también Jochi Gómez está de alguna manera, obviamente, desenmascarando a este personaje que en algún momento Hugo Veras lo llamó delincuente y yo creo que no se equivocó. Yo creo que no se equivocó porque en ese momento, no, no. Es que se fue el error. Pero no, pero lo que te estoy diciendo es que ante los medios, en esa... No cae en ese gancho. Hugo Veras fue criticado, y creo que aquí también fue criticado, creo que también por ti, de que esa rueda de prensa fue un error de Hugo Veras, que fue un disparate porque se fue a lo personal. Exacto. Entonces, pero en ese momento lo tildaban a Hugo Veras de que no, de que estaba dando patadas de ahogado, de que como le echaron. La rueda del padrino le pasó por encima. Entonces, aquí ahora Jochi Gómez, Jochi Gómez de alguna manera está como legitimando lo que en su momento dijo Hugo Veras. Este señor que se presentaba con honorable es realmente un delincuente, un buscador en todo lo que tiene que ver con las contrataciones del Estado para poder seguir creando empresas y seguir beneficiándose de ciertas licitaciones. Entonces, porque si acaba de pasar este caso, y en el 2022, dice aquí Jochi Santos, en el 2022, digo Jochi Gómez, acaba de crear esa empresa que se llama Trible SRL. Trible. Thrive. Thrive. En inglés, Thrive. Entonces, yo creo que ahí... Ya, te dice exactamente lo que es Carlos Zavala. Bueno, mira... Estoy precisamente hablando con Jochi Gómez ahora. Ajá, bueno. La pantalla, la cuartilla y todo, pero se hace algo, ¿no? Bueno, invítalo, dile que venga aquí al programa. Que venga aquí al programa y hable. Yo te voy a decir algo antes, antes de que te pronunces, Maracayo. Yo creo que Jochi Gómez, hay que ver, lo que me llama la atención es hasta dónde va a llegar Jochi Gómez. Porque es que él ha cruzado esa raya de pizarro, la ha cruzado. Él está denunciando maneras, formas en que las empresas que ganan las licitaciones, ¿verdad? Han denunciado ese modus operandi. Y de algún modo, o de todos modos, también se está denunciando él. Cuando señalan la empresa Transcore LP, o LATAM, perdón, porque la LP es la estadounidense la original. Cuando denuncian a Transcore LATAM, lo mencionan a él como fiador y todo ese tipo de cosas. Cuando vemos el sábado que él habla de los semáforos que están dañados y él habla de, o sea, habla como un ejecutivo de Transcore LATAM. O sea, lo que quiero decir es que él está denunciando no solamente a Carlos Zavala, sino que está denunciando a todo ese esquema por el cual, como bien dijo Neudis, se hacen los negocios con el Estado, de la forma en que se hacen con el Estado. Entonces, yo pienso que el camino que ha emprendido Jochi Gómez es el de no retorno. Quizás él sabe que ya no va a poder, no podrá volver a hacer negocios con el Estado. Porque él dice que si sus amigos Fernando Jasbun y Elisa Ortega lo meten al Mediacipo y ya él perdió la fe en la humanidad. O sea, él ha dicho eso, literalmente él ha dicho eso. Ah, pero él te lo dijo, pero él te lo confesó, pero no lo ha dicho eso públicamente. Entonces, yo creo que Jochi Gómez ha emprendido un camino de no retorno y él va a tener que esperar respuesta, porque es él contra sus compañeros de gremio. Lo que ha demostrado una capacidad increíble para la investigación, de verdad. Deberían contratarlo para la Arción Nacional. Pero es que ese es su trabajo. Se ha revelado él mismo. Pero es que ese es su trabajo, Maracayo. Un ex extractor de información, confeso. Y él incluso se puso a disposición de las autoridades por parte de quien se sienta. Oye, oye lo que dijo él. Aquellas personas que se sientan difamadas por lo que yo he dicho, me pongo a disposición de las autoridades. La verdad que le ha roto el esquema a las autoridades, incluyendo al Ministerio Público, porque aparentemente no saben qué hacer. El Ministerio Público no sabe qué hacer con él. Incluso públicamente él dijo, pero no lo van a hacer. ¿Cómo puedo llegar a Jenny Berenice? Sí, hermano. Eso lo dijo. Pero ya con eso que puso Dalí se tuvo que haber llegado directamente a Jenny Berenice. Fíjate un detalle que él, en su diario, porque ya esto sería el diario de Jochi Gómez. El diario, exactamente. Dice, mire, la cronología, vamos a ver. La cronología de estos hechos es la siguiente. En el 2021 cancelan el contrato del señor Zavala. El Intran lo cancela. En febrero del 22, el señor Zavala funda una empresa de equipos médicos, lo que está diciendo el Charro, una empresa a vapor ahí. Pero después, de lo mismo que acusan a Transcorlatan. Vamos, sí. Pero lo mismo. Le cancelan el contrato y luego él hace una empresa nueva. En el 22, ¿verdad? A lo largo del 22, el señor Zavala consigue una licitación por excepción. En la misma institución que le canceló el contrato. O sea, en el Intran. Por un monto bastante similar. Le cancelaron el contrato de los 50 millones. Crea una empresa nueva y consigue otro de 49 millones. El Intran se lo otorga. Ya se lo da, se lo da. ¿Y qué hace después Zavala? Se manda con los 49 millones. Pero 49 millones que se... Lo que yo entiendo aquí. Que Zavala dice, son míos. De los que me estafaron. Porque él dijo, él dijo en el Mediatur, en Acento... Que le deben cuarto. Que le debían eso. Cuando le cancelaron el contrato, ya le había trabajado. Y había invertido un dinero. Habló de cerca de 50 millones. Y había semaforizado la Núñez con un nuevo corredor. Arma una empresa nueva. Licita nuevamente. Y el propio Intran le da ese contrato de 49 millones. Y se lo da. Y el PAN se liquida. Pero la razón moral de Zavala es... Yo no me estoy liquidando. Yo estoy cobrando los cuartos que ustedes me robaron. Es lo que yo entiendo aquí. Ahora... Tuvo que crear otra empresa. Hacer el hallante de todo eso. Con el único objetivo de cobrar una parte. Pero aquí el Intran es el nefasto, el Intran. Es que... O sea... Es que él no engañó al Intran. Eso estaba arreglado seguramente. Hace una empresa nueva, Iván. Y por ahí entonces te pagamos los cuartos que te debemos. ¿Eso es así? Sí, lo que... Porque eso hubo... Hugo Verano lo ha dicho. Ni nadie lo ha dicho. De acuerdo a la narrativa de Jochi Gómez es eso. Pero la idea era que el Intran. Que el dinero que se usa de los impuestos para eso. No se desembolsara a ese Zavala. Esa era la idea. Esa era la idea. No decir... ¿Cómo, cómo? La idea era cancelar el contrato de Zavala por parte del Intran. Para no seguir gastando ese dinero con Zavala. ¿Sí o no? Pero finalmente... Para meter su empresa. Sí, para meter... Exacto. La empresa del Intran. Esa era la idea. Esa era la idea. Pero finalmente al crear otra empresa, Zavala. Después de que le cancelan su licitación con el Intran. Crea esa empresa. Y inmediatamente después le acreditan esa licitación con la nueva empresa. Y le dan 49 millones de pesos. Pagándole. Sí, por eso. Pero se supone que la idea era no gastar o que le Intran desembolsar esa cantidad de dinero para Zavala. Porque aquí... Yo tengo que... Esto parece ser que esto de Carlos Zavala es la punta del iceberg. Porque esto que me acaba de decir Jorge Gómez aquí ahora... Esto vamos a lanzarlo... Voy a hablar con él para ver si me da el permiso para dar la premisa y lanzarlo por aquí. Y me está... Lo que me está diciendo de Hugo Veras, Carlos Zavala... Pregúntale para que lo digamos aquí la quinta pata y nuestra audiencia. No creo que lo que tengamos que decir sea más interesante que esto que me está poniendo ahora aquí. Dale. Quinta pata en pie para el próximo capítulo. Ya saben, así que pendiente. Vamos a ver si lanzamos esa primicia. Bye. No, 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 no ¡Gracias!